Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video, esta vez de Fine Night at Wario 2 Noche 2, y antes de comenzar quiero decir que, perdónenme por lo que he hecho, pero me he visto una guía completa de todos los personajes que hay Para saber como se controla cada uno, porque entre que mi inglés es malísimo, más que no tiene subtítulos y está hablando super rápido Yo por lo menos no lo entendía nada y no sabía ni que estaba haciendo Así que te voy a crear una guía para saber como se para cada uno Le voy a dar a cargar, porque va a estar la llamada de paso Y les voy a explicar como funciona Toad, que fue el último que me mató Ok, Toad aparece en la cámara 9, en esta, en la Torre Storage Cada vez que hay un trueno, un relámpago, se ilumina la cámara Y cuando vea que no está, tengo que venirme acá atrás Y después tengo que volver y así sucesivamente Esta es la única, lo voy a saltar, esta es la única cámara que tengo que vigilar Básicamente, después puedo vigilar la oficina así, cuando vengan, ya está Ok, voy a prender el generador Perfecto Tengo que ver esta cámara y cuando caiga un relámpago, que no sé cada cuánto es Ahí está, esta cámara se tendría que iluminar, pero no estaba viendo la cámara Y me tengo que venir para acá atrás, básicamente No sé cada cuánto cae en relámpago, no estoy muy seguro Pero cuando caiga un relámpago, tengo que ver la cámara Ok, otra vez no la vi a la cámara, porque Es que no estoy muy seguro a cada cuánto caen los relámpagos, básicamente No sé si yo me quedo en la cámara, podría ver Pero no tengo que prender ni eso Ok, todo está ahí, lo vieron en el armario ahí Y cuando no esté ahí, tengo que venir para acá atrás y esconderme acá Básicamente Tengo que vigilar esta cámara, la cámara 9 es la única importante Es como el foxy Ok Ahí sigue ahí, ok Si no está en la cámara 9, que está en el armario Ok, si no está en la cámara 9, tengo que correr para atrás, básicamente Aunque me van a matar seguramente, porque estoy viendo mucho tiempo la cámara Ok, sigue ahí Ok Estoy viendo el generador Ok En el momento en el que entre Wario o cualquiera de los otros Tengo que esconderme atrás, básicamente Ok No ha salido ninguno todavía Ok Básicamente esta sería la táctica Mirar la cámara 9 y la oficina, básicamente Es la táctica Ok Sigue todo de ahí No entró ninguno todavía Creo que entra cuando hay un relámpago Creo que entran los... O sea, cualquiera Entra cuando hay un relámpago Si no hay, no entran Lo mismo con todas No sale si no hay relámpago Ok No ha entrado ninguno a la oficina todavía Ok Básicamente si hay relámpago pueden entrar a la oficina Creo, no estoy muy seguro Ok Ahí está o no está Sí, sigue ahí Ok Perfecto Siguiendo un poco el generador Voy a ver Ok No estoy seguro si salió No estoy seguro si salió Todas O sea, si... Si está ahí Pierdo igual Ok Quiero ver la cámara De todas Ok Si no está en la cámara Me voy para atrás Si no está Ok Sigue ahí O sea, no me tengo que preocupar todavía Mientras se quede en la cámara No me tengo que preocupar Básicamente Supongo Ok Abro la cámara de nuevo Ok Y se fue Ok Ok Y así es como funciona todo Básicamente Cosa que no sabía Cómo funcionaba la última vez Si está el armero cerrado Ok Básicamente la última vez No sabía que así era Cómo funcionaba Básicamente Tengo que vigilar A Toad Que sería el Foxy De Fine Tatuarios Básicamente Después he visto también Que está Mario Obviamente Ya sabía que iba a estar Mario Peach Que también sabía que iba a estar Peach Luigi Creo que no está Luigi Creo que no No estoy muy seguro Pero el nuevo Es Bowser Yo pensé que iba a ser Yoshi Pero no Es Bowser Que funciona de la misma forma Que todos Básicamente Me tengo que poner para atrás Cuando dentro de la oficina Ok Básicamente Me Perdónenme por lo que he hecho Pero me he visto La guía completa De cómo controlar a cada uno Sin excepción de ninguno Aunque no lo haya visto Por el simple hecho Que si no Probablemente esté Esté un capítulo Para cada noche Porque en la siguiente Voy a morir por otro Menos por Mario Que Mario sería el más fácil De controlar Porque sería el Golden Freddy De la partida Ok ¡Qué susto! Ok Se fue Les juro que Que me asustí Movi todo Ok No llegué a iluminar la cámara No llegué a iluminarla Ok Porque es como raro Porque si hay un trueno Pero sigue el trueno Y no estás en la cámara No cuenta Básicamente Ok Creo que dura Un minuto cada hora Puede ser Sí Creo que dura Alrededor de un minuto Cada hora O cinco y O cinco y treinta minutos Cada noche O algo así Porque llevo alrededor De seis minutos Más o menos Ok Bien Noche superada Perfecto Ahora sí Noche tres No sé quién Quién va a atacar ahora Mario Peach O Bowser Si es Mario O sea Mario aparece Acá Y en la oficina Básicamente Si está Si Tengo que permanecer Poco tiempo Tengo callado Ya Ah Bienvenido Bienvenido Recuerdas de mirar el gabinete ¿Verdad? No viste tu abierta ¿Viste? Estoy seguro Que lo hiciste bien Eh Aún no hay progreso En la fuerza Infortunadamente Pero vamos a tener un experto Amanhã Así que esperamos Ver algunas cambios Solo se quedan Ahí Recuerdas Que dije Que construimos Esto de los ases Bueno Este edificio En realidad Fue en fuego Hace muchos años Luckily No one Got hurt Or Actually One did A dragon Like creature He died In this fire He was a bad guy So who knows He might Have been In the cause Of the fire In the first place He was buried Afterwards Right below Your office Actually Kind of cool Huh And kind of Disturbing As well Afterwards Wario Later Decided To start A food Factory Of some sort Either way Just keep going Remember the generator Yeah Hide if you need to And check that cabinet As often as you can To But I'm sure You'll be fine Hopefully Anyway Talk to you tomorrow Ok Ok Para los que no Entendieron Le voy a traducir Que yo tampoco Entendí nada De lo que dijo Básicamente Dijo algo Sobre que vigile Una cámara Y poco más Así que supongo Que será esta Literalmente Enti O sea Ok Ya está saliendo Ok Entre que no se le entiende Mucho como habla Más que no es inglés Más que no hay Ningún subtítulo Básicamente Es como La peor pesadilla Que puedo tener Un juego que esté Completamente en inglés Sin subtítulos Y que tenga Y que tenga mecánicas Y que tenga mecánicas Complicadas Entre comillas Sobre por ejemplo O sea En Final Fantasy Por ejemplo Lo de la máscara Era Era más o menos Obvio Que si aparecía un animatrónico Hay que ponerse la máscara Pero en cambio En este Hay Generador Cámaras Y poco más Básicamente No hay ni máscara No hay nada Básicamente Básicamente Me parece raro Y no No me dijo Que apareciera Ni Mario Ni Bowser Ni Peach Ok No sé Quien es ese animatrónico O sea Animatrónico Bueno Personaje Porque O sea Yo conozco A los típicos De Wario Wario y Warluigi Los típicos Y de Super Mario A casi todos Básicamente Ok Está por salir Todo Pero en cambio A otros personajes Como Como el que acaba De aparecer Que era como Una especie De Wario Superhéroe O algo raro No No lo reconozco Básicamente Ok Perfecto Yo lo veo Así El generador Es Puppet Y Y toda Es Foxy Básicamente Lo veo así Ok Va a salir ¿No? Si Ok 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 Voy a darme un poco El generador Ok Había alguien ahí Creo que era Peach Creo que era Peach ¿No? Creo que era Peach Creo Ok Tengo que vigilar La cámara nueva Únicamente Básicamente Fener Fener Trabogar 1 Eran totalmente Inútiles Las cámaras Ok Ok Básicamente Para Mario Está apareciendo Mario Acabo de ver La gorra De Mario No sé si la vieron Ahí Aparece Acá Ahí Es ahí Básicamente Es la gorra De Mario No me puedo quedar Mucho tiempo En la sala Del generador Porque si no A Mario Se le da Por matarme Ok Toda Toda está por salir Ya Dentro de poquito Y parece que Ya me ataca Mario O sea Pensé que era Peach Pero no Era Mario Era la gorra de Mario Porque Mario Puede atacar Tanto en la oficina Como en la En la sala Del generador Básicamente Así que Es por eso Que estoy medio Como Como que Mario O sea Como que Mario Era el Uno Era como Golden Freddy Sabiendo que había que abrir la cámara Y se iba Pero en este En cambio Hay que vigilar Que no entren en la oficina Y que no quedarte mucho tiempo En la En la sala del generador Pero Al menos Tienen Me tienen piedad Todos Me tienen piedad Porque si yo Porque si no hay trueno No me atacan Atacan solamente Si hay trueno ¿No ven? Ok 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 se fue Está saliendo Mario Tengo que darle un poco de cuerda Ok Perfecto Ok Iba a decir Está Creo que había dicho Hay que darle un poco de cuerda Creo que dije Pero no era Hay que darle un poco de energía Ok Ya queda poco Para que salga Toad Y entre quien quiera Que vaya a entrar Creo que es Bowser El que aparece acá arriba ¿No? Creo que sí No estoy muy seguro Pero creo que es Bowser Creo Ok Cámara 9 Se fue Ok Creo que puse No lo voy a probar No porque son a 5 Pero creo que lo puedo usar Mientras está el sonido este Creo que puedo Ok Está saliendo Mario Y tengo que darle un poco de De cosa al generador Yoshi Apareció Yoshi Lo vi en la ventana No sé si lo vieron ustedes Pero yo vi a Yoshi en la ventana Ok La doy al máximo Perfecto Al menos me tienen piedad Porque si estoy Porque si no hay trueno No me atacan En cambio si me atacaran Sin trueno ya Sería una locura El juego Al menos me tienen piedad Básicamente Ok Tengo miedo De que me salte un Shamsker Les juro Tengo miedo De que me salte un Shamsker Porque no sé Cómo va a saltar Iba a decir No sé cómo va a saltar Pero de repente Pone 6 a M Y subo de nivel Pero bueno chicos y chicas Voy a dejar hasta acá El capítulo número 2 Completando noche 2 y 3 De Fine Etat Warriors 2 Despido ahora Porque ahora va a empezar La noche otra vez Así que bueno chicos y chicas Voy a dejar hasta acá El episodio de hoy Espero que les haya gustado Recuerden dar like Compartir para no ver Si no hay ningún video Acá les mando un abrazo Y nos vemos en un decente Gameplay o video Que me gustaría que decir Así que bye bye ¡Hoo!